Muy buenas amigos, en este vídeo les voy a estar mostrando cómo pueden tener puntos COD ilimitados en Call of Duty Mobile. 100% legal, 100% seguro y además va a funcionar tanto para dispositivos Android como para dispositivos IOS. Bien, en este vídeo pues les voy a estar mostrando este truco que actualmente está funcionando perfectamente y van a poder pues básicamente tener pues tantos créditos y puntos COD como quieran dentro de Call of Duty Mobile. Como bien he dicho funciona para ambos dispositivos ya que lo único que vamos a hacer será instalar una extensión de navegador por lo que no tendremos que descargar ningún archivo ni nada por el estilo. Así que voy a dejar mi teléfono Android por aquí y voy a realizar el tutorial en iPhone ya que es exactamente los mismos pasos para ambos dispositivos. Y bien, pues antes de todo obviamente te voy a enseñar cómo funciona. Voy a abrir el juego que ahora se acaba de modificar ya que lo he abierto a través de la extensión que te voy a mostrar más adelante y ahora pues simplemente voy a entrar dentro de Call of Duty Mobile y como vas a ver la cantidad de créditos y de puntos COD automáticamente pues me sube hasta llegar a 100.000 puntos COD y créditos. Hay otra función que me gusta mucho básicamente es que si vamos a la tienda del juego y presionamos sobre cualquier pack se va a multiplicar por 100 la cantidad de ese pack totalmente gratis. Se me va a añadir a mi cuenta de Call of Duty Mobile. Como vas a ver se me acaba de desbloquear y se me añade un millón de puntos COD directamente a mi cuenta de Call of Duty Mobile. Y bien amigos, así es cómo funciona este truco de Call of Duty Mobile de puntos ilimitados y ahora les voy a estar mostrando cómo hacer el truco, cómo instalar la extensión. Y bien, es súper sencillo. Lo único que haremos será entrar en la App Store o la Google Play Store y justamente aquí buscaremos el nombre del juego de Call of Duty Mobile y cuando lo encuentren aquí van a entrar dentro de la página oficial donde pueden descargar el juego y como van a ver aquí pues yo tengo la última versión del juego y si les aparece algún botón que pone actualizar, lo único que van a hacer es básicamente actualizar el juego a la última versión. Una vez hecho eso ya vamos a proceder al último paso que sería instalar la extensión que lo que va a hacer es modificar el juego original y añadir esa cantidad de puntos COD y créditos. Así que vamos a ello. Lo único que haremos será entrar en nuestro navegador. Yo recomiendo para iPhone Safari y para Android Google Chrome pero puedes utilizar cualquier navegador. Bien, vamos a entrar en esta página oficial que se llama appsafe.club y aquí dentro pues buscaremos la aplicación de Call of Duty Mobile. Ya estamos aquí dentro, simplemente presionamos aquí y buscamos aquí Call of Duty. Escriban simplemente Call y ya directamente les va a salir aquí la aplicación y ahora ya pulsamos en la aplicación y le damos en el botón verde de Start Injection. Esto lo que hace es conectar tu dispositivo con la página y va a instalar esta extensión de navegador directamente en tu pantalla de inicio de forma totalmente automática. No tienes que hacer nada, este proceso es 100% automático y bien, de esta forma pues como es simplemente una extensión va a ser compatible tanto para Android como para iOS. Así que vamos a esperar a que se complete este proceso y ya pues después de eso se debería instalar esta extensión en nuestra pantalla de inicio. Como ves pone que la aplicación se ha inyectado correctamente y pues esta sería la extensión que se ha instalado. Yo en este caso ya la tenía instalada así que simplemente se han reescrito los archivos y pues he vuelto a tener la misma extensión. Si no les aparece esta página de aquí no se preocupen normalmente les van a salir unas instrucciones esos si detectan que su IP puede ser sospechosa o que su dispositivo también puede ser un bot o demás pues les van a salir unas instrucciones que hacer que nada, te toman unos 20 segundos y aquí abajo a la derecha tendrán un chat de soporte por si tienen algún problema. Y bueno, una vez hecho eso ya pues tendrán esta extensión instalada simplemente deben abrirla y ya se les va a abrir el juego original modificado con los puntos cotilimitados y la tienda desbloqueada. Y eso es todo amigos espero que les haya gustado este tutorial no olviden dejar vuestro like y suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.